¡Hola bebés! ¿Cómo han estado? Este es un vídeo súper rápido, bebés, para invitarlos más que nada al crew que acabo de crear. Así es, bebés. Hemos creado un nuevo crew aquí para los suscriptores del canal, bebés. ¿Por qué no? Para que estén todos en una comunidad, algo bonito, para que todos se pasen fotitos, en WhatsApp, esto y aquello. El crew se llama The Faircutes, amigos. Por lo pronto tengo este logo todo asqueroso. No sé cómo cambiarlo. Voy a ver si puedo cambiarlo por uno de YouTube. Pero para que se vayan uniendo en pantalla, en pantalla están apareciendo las imágenes para que lo vayan buscando. Y se unan, bebés. Le quité la invitación. Les digo, tengo este logo todo horrible, pero espero cambiarlo con el tiempo. No sé dónde ven mis estadísticas, la verdad. ¿Dónde ver yo mi... ¿Cómo le digo? Mi crew y así. No sé dónde verlo. Creo que está aquí en GTA Online. Aquí está en Crews. Crews, mira más. Crews. Y aquí me sale, miren. Ahí se llama The Faircutes, mi crews. Este es mi crew, bebés. Este es uno que ya tenía. Uno que ya tenía, bebés, pero este es el nuevo. Se llama The Faircutes. FRKT lo pueden encontrar. Únanse, bebés. La inscripción está abierta. Se creó el 4 de marzo, perdón. Únanse, hagan retos y alguien que pueda mandarme un logo o algo así para hacerlo. Vamos a hacer crecer esto muy bonito. Ya saben, búsquenos The Faircutes. Y voy a darles una recompensa. Una suscripción de un mes. Al cabrón que me llegue al nivel más alto y que me haga más retos. El que se vea más comprometido con el crew. Creo que está para Xbox One y para 3 centa. Así que únanse, bebés. Y creo que también va a Play 3, ¿no? O no sé, la verdad. Pero bueno, hasta aquí este video. Rápido solo quería comentarles esto. Que hay una nueva crew y que se unan, por favor. Ya saben, bebés. Únanse y mándenme screenshot aquí en YouTube, Twitter o Facebook. Y yo les voy a dar mucho amor. Cuídense, éxito en todo. Y recuerda, amigos, sean felices.